Me gustaría saber cuánto duran los derechos patrimoniales, es decir, los de explotación, los derechos económicos de una obra con derechos de propiedad intelectual, es decir, con derechos de autor. Esto es lo que te voy a explicar en este vídeo. En otros momentos te he explicado cuánto dura la protección de derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. En estos casos tienes que saber que una obra va a tener protección por una media, esto lo hemos comentado, incluso te he detallado por países en otros vídeos, pero aproximadamente la media va a ser de unos 70 años en casi todos los países. De hecho, recuerda que el convenio de Berna, que protege los derechos de autor, nos sirve para saber que todos los países que están adheridos, es decir, que han firmado que quieren ser parte de este convenio, están garantizando un mínimo de 50 años desde el fallecimiento del autor. ¿Vale? Quiere decir que los causabientes, es decir, los herederos, las personas que tienen los derechos después del fallecimiento, desde que se muera, van a poder aguantar sostener los derechos patrimoniales durante un máximo de mínimo 50 años. Esto es lo que tienes que tener claro. Luego, recuerda, en otro momento te he hablado de las obras que están en dominio público. Estas obras es porque ya ha pasado todo este tiempo, por lo tanto, puedes utilizar las obras sin tener que pagar a nadie ni tener que pedir permiso. ¿Podemos utilizar estas obras para nuestros contenidos de forma que no infringamos los derechos de propiedad intelectual? Efectivamente, así es. Por otro lado, ¿podemos editar, crear nuevas obras utilizando estos contenidos, estas obras, esta música que ya está en dominio público? También podemos. Y además, recuerda, te lo he dicho en otros vídeos, ves para asentar estos conceptos y verás que además crearás, generarás nuevos derechos de propiedad intelectual que podrás proteger y además explotar, es decir, vender, generar nuevos derechos patrimoniales o de explotación. Entonces, ¿cuánto duran los derechos de explotación y derechos patrimoniales de una obra? El tiempo que dure la vida del autor, es decir, todos los años que viva el autor, más la protección mínima en cada país. Que recuerda, te lo explicaba en otro vídeo en el cual te decía los años de cada país. Va a haber un periodo de tiempo en el cual, después del fallecimiento, se sigue garantizando la protección de los derechos patrimoniales, económicos, los que son los derechos de explotación. Espero que te haya resultado útil, que le des like, que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito, que utilices los comentarios para participar, para dejar preguntas, para resolverlas de los compañeros, y digo compañeros porque al final, si me estás acompañando en estos vídeos, pues ya te considero compañía, y por lo tanto, que sigas aprendiendo sobre derechos de propiedad intelectual. Lo dicho, yo soy Pablo Mazda, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.